Y pasa la aguja por dentro de las cuentas, en forma de triángulo. Necesitamos Miyuki 11-0, cuentas de perlas, alfiler, aguja, hilo nylon transparente, hilo chino. Comencemos. Toma un Miyuki que nos servirá de tope para el inicio del trabajo. Pasa dos veces la aguja. Toma cinco Miyuki. Pasa la aguja por la segunda cuenta de arriba hacia abajo. Así debe quedar. Toma otro Miyuki. Deja pasar una cuenta. Y pasa la aguja por la siguiente. De arriba hacia abajo. Toma un Miyuki. Y pasa la aguja por la última cuenta. Así. Toma un Miyuki. Y pasa la aguja por la primera cuenta que sobresale. Toma otro Miyuki. Toma otro Miyuki. Y pasa la aguja por la siguiente cuenta que sobresale. En la siguiente fila, haces lo mismo. Y así vamos llenando los espacios. Toma un Miyuki. Toma un Miyuki. Toma un Miyuki. Y pasamos la aguja por las cuentas formando un triángulo. Esto es necesario para pasar a la siguiente fila. En esta nueva fila, volvemos a completar los espacios. Regresamos y volvemos a hacer la vuelta triángulo para pasar a la siguiente fila. Solo esto se realiza con la técnica peyote impacto. Y así continuamos. Repetimos una vez más. Toma un Miyuki. Y pasa la aguja por dentro de las cuentas. En forma de triángulo. Y listo para continuar con la siguiente fila. Una vez que completemos siete filas, juntamos los extremos y pasamos la aguja por las cuentas a modo de zig-zag. Y regresamos para esconder el hilo. Y cortar. Sacamos la cuenta de tope con el que se inició el trabajo. Pasas la aguja por dentro de las cuentas. Tenemos que hacer dos de estos tubitos. Ahora, en el alfiler, colocamos una perla. Un tubito. Un tubito. Una perla. Un tubito. Una perla. Y cerramos. Y cerramos. Toma el hilo chino de 30 centímetros. Dóblalo en dos. Pasas por la argolla. Y metes tus puntas por el bucle formado por el mismo hilo al doblar. Hacer un nudo. Introduce una perla en el extremo. Hacer un nudo. Y quemar las puntas. Hacer lo mismo en el otro extremo de la pulsera. Hacerlo. Hacer lo mismo en el extremo de la pulsera. Hacer un nudo corredizo. Hacer lo mismo en el extremo de la pulsera. Toma el hilo chino de 25 centímetros. Dóblalo en dos. Colócalo sobre los demás hilos. Una punta debe ser más larga que la otra. Con la punta más larga, comienza a enrollar de derecha a izquierda. Pases a punta por el buque y con la punta más pequeña, jalas, cortas y quemas la punta. ¡Suscríbete al canal!